Arción 2. De acción, con inf. De acción 1 y arzón. 1. M. Acción, correa del estribo. 2. Arc. Dibujo de líneas enlazadas que, imitando las mallas de una red, se usaba en la ornamentación arquitectónica de la Edad Media. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.